¿Cómo estás? Realmente un placer, como siempre. Antes que nada, quiero mandarles saludos a mis compañeros de la FM 44.7 de Chipilcoy, con el programa de salsa Que Goce, Olé, Olay. Juan Carlos, ¿tiene un chiste? Sí, nos remontamos un poco al norte de nuestro país y ahí hay un guardel militar donde el capitán Precisa gente, entonces le dice Bueno, poneme un aviso en el diario para que venga gente porque precisamos personal. Ok, 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 ok. Bueno, la gente al otro día viene entonces el capitán dice ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Juan González, tengo 31 años. Muy bien, antes de que trabajaba y vendía caramelos. Muy bien, a ventas. Ok, a ventas. A ventas, sí. Pasa al otro, le dice ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Sergio Rodríguez. ¿Cuántos años? 32. ¿De dónde viene? Vengo de Burrsaco. Muy bien, antes de que trabajaba y yo trabajaba de carpintero. Muy bien, a los talleres. Muy bien. Pasa al tercero. El tono, el locutor, sí. ¿Usted cómo se llama? Roberto. Dice, ¿cuántos años? 31. Dice, ¿de qué trabajaba? Yo... A la metralleta. Dice, ¿de qué trabajaba? ¡No! 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 ¡Gracias!